Hola, hoy en El Bibliófilo les traigo una historia de amor bastante singular. Arranca con un accidente, la muerte, luego se presenta el viaje, y con el viaje nos vamos sumergiendo en la cultura, en los paisajes de Italia, principalmente en la ciudad de Florencia. Se trata de la obra del ganador del premio Nobel de 1930, Este Inmenso Mundo, de Sinclair Lewis. La obra inicia con un accidente espectacular. Allí se da toda la problemática de lo que es la crisis de la mediana edad. Y por eso el protagonista, que es Haydn, va a buscar un viaje reparador, un viaje de duelo, donde pueda finalmente dedicarse a lo que le gusta en la vida. Veamos estos pasajes. ¿Será esto lo único que he sacado de la vida? Hice tan pocas cosas y he visto tan poco de lo mucho que deseaba ver en este mundo. En la universidad, aquellas palabras de Kipling, para admirar y para ver, he vagado por este inmenso mundo. Me proponía verlo todo, ir a todas partes. Y es que me parece que este inicio es espectacular y refleja en alguna medida una crisis de la mediana edad, porque normalmente en la vida no hacemos todo lo que deseamos, pero llega un punto en donde reflexionamos sobre ello y quisiéramos cumplir con todo aquello que hemos deseado y de alguna manera realizar nuestros sueños. Este inicio de verdad me parece espectacular. Caló muy profundo en mí. Y por eso nos cuenta aquí del personaje que va a buscar rehacer su vida, como un nuevo inicio. Lo que debía hacer era mirar fijamente a un punto situado 15 años adelante, cuando tuviera 50. Y qué buena edad esa, qué edad tan madura, competente y sensata, pero en la que podría comer, reír y amar físicamente lo mismo que antes. Si comparaba su edad actual con sus 50 años, se encontraba muy joven. Era efectivamente como si hubiera recobrado la juventud. Ah, qué maravilla de vida la que le esperaba en los 15 años venideros y luego, por si fuera poco, otros 25 años probables. Iba a disfrutar de este inmenso mundo que estaba ahí, desde siempre esperándole. Este pasaje muestra realmente como el motivo principal de la preocupación de Haydn, que es el protagonista, donde él quiere disfrutar de su vida. De alguna manera me recordó la película Comer, Rezar y Amar, porque realmente es un viaje purificador, donde él busca reencontrarse con su identidad. Esto me parece de verdad profundo y es un inicio inmejorable. Y es porque precisamente ante la perspectiva de la muerte, todo cambia. Y en este accidente donde murió su esposa, para él la perspectiva de la vida va a cambiar. Estos colonos lo único que hacían era esperar a morirse. Haydn no estaba dispuesto a esperar a la muerte. No hacía mucho tiempo que había pasado por casi todas las angustias del morir y estaba absolutamente decidido a emplear todas sus energías y toda su curiosidad en mantenerse conscientemente vivo y en aumentar su caudal de vida en una nueva carrera o en una docena de carreras nuevas. Creo que él nos quiere remarcar aquí cómo podemos disfrutar la vida aprendiendo cosas nuevas. Disfrutar la vida no dejándonos consumir en la rutina. Sigue siendo muy actual todas sus recomendaciones. No nos dejemos abrumar por el día a día y disfrutemos a la par que vamos trabajando o a la par que vamos siguiendo la rutina porque esencialmente el ser humano vive en la rutina. También podemos, paralelo a ello, hacer lo que nos gusta. En mi caso particular, trato de hacerlo con estos videos. Y es porque la perspectiva de la muerte o inclusive el legado que queremos dejar es lo que empieza a dar nuestro alimento a nuestras pasiones. Aquí él lo refleja bastante bien y creo que también está bastante inmerso en la problemática de la identidad que nos planteaba Luigi Pirandello en el difunto Matías Pascal. Porque nuestra vida y nuestras acciones, toda nuestra historia, va definiendo nuestra personalidad. Pero en la rutina, acompañado de mucha gente en el trabajo, de pronto no todos nos conocen con la profundidad con la cual quisiéramos manifestarnos. Veamos este aparte. ¿Me conozco a mí mismo mejor que ellos me conocen a mí? Tengo forzosamente que alejarme de todos los que están habituados a la forma de mi nariz y al importe de mi cuenta corriente. Hallar un mundo donde nunca haya visto a nadie y así encontraré a alguien que sepa de verdad cómo soy yo. Y que me lo diga, porque me interesa muchísimo enterarme. De verdad, los puntos de relación con el difunto Matías Pascal saltan a la vista. No solamente por la identidad física, sino también por nuestro carácter. Y también por este descubrirnos. Porque muchas veces nos dejamos dormir y aletargar en el día a día y dejamos nuestra esencia olvidada. A nosotros mismos. Por eso, como lo decía Sócrates, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Esto me parece inmejorable. Por eso el protagonista se va a ver inmerso en este viaje. Va a visitar la ciudad de Florencia y allí va a encontrar o a reencontrarse con el amor. Y va a verse inmiscuido nuevamente en las redes del amor que nos quieren nuevamente cercenar nuestra libertad. Y aquí quiero remarcar lo que mencioné en un video pasado donde se refleja toda la infidelidad femenina. Veamos este pasaje. Olivia regresó muy tarde y tampoco le dijo con quien había pasado aquellas horas de la noche. No estuvo muy afectuosa al darle las buenas noches ni hubo nada de lo que había prometido. Habló a Haydn de un modo mecánico y parecía fastidiada. Él se fue a dormir con una desoladora impresión de vacío. Y resalto acá nuevamente que en la literatura se muestra bastante la infidelidad femenina. Tal vez porque en la realidad se da más la infidelidad masculina. Pero es algo para pensar. Luego de visitar en Florencia toda la cultura italiana del medievo finalmente va a reencontrarse con el amor y va a volver a su tierra. Y creo que aquí con este título tan rimbombante este inmenso mundo la historia prometía embarcarnos en unas aventuras alrededor del globo. Y creo que él mismo plantea aquí la crítica porque resultó solamente visitando Florencia algunas ciudades de Italia y regresando a Norteamérica. Pero estos peligros no aterraban tanto a Haydn como la sensación de hallarse casado ya definitivamente. Y la seguridad de que el mundo que Olivia le permitiría ver no sería precisamente el inmenso mundo. Aquí está esa crítica porque muchas veces nuestras relaciones nos constringen y por eso no vamos a ver realizados todos nuestros sueños como quisiéramos de viajar alrededor del globo. Por eso deberíamos buscar una pareja con la cual podamos disfrutar eso. Vivir esa vida juntos. Esas aventuras juntos. Sin embargo aquí destaco es justamente esa autocrítica que él se hace porque no nos mostró ese inmenso mundo pero sí nos va a dar la preocupación. Me gustó mucho ese inicio de la novela porque nos impele a la aventura. Y lo más interesante de esta novela es que alrededor de esta trama aparentemente tan sencilla del reencuentro con el amor nos va a hacer un montón de críticas y reflexiones sobre la cultura. Nada más veamos este pasaje sobre el efecto liberador del arte. Insistía en que le parecía improbable que un individuo que hubiese contemplado detenidamente San Michael o un Botticelli se permitiera ni se lo consintiera a otra persona convertirse en una simple ficha de una monstruosa burocracia como la de la Unión Soviética o la que amenazan ser los Estados Unidos y Gran Bretaña. Creo que esta crítica sigue siendo muy vigente. Entre más nos acerquemos al arte no solamente a la pintura sino a la literatura vamos a liberar nuestra mente y de alguna manera nos vamos a vacunar contra la burocracia y el consumismo que nos quieren cercenar nuestros sueños. Me gustó mucho este pasaje porque muestra cómo con el arte se abre nuestra mente. y al abrir nuestra mente vamos a impedir que nos alienen. De verdad es un pasaje bastante importante y enmarcado dentro del arte que quiere compartir en ese ambiente italiano. Y es que en esta obra del ganador del premio Nobel de 1930 todavía encontramos como unas predicciones de la sociedad donde critica el efecto de Facebook en los viajes. Veamos estos elocuentes pasajes. Pero este ambiente de simpatía se fastidió con la rivalidad turística. Hayden descubrió entonces que hay un sistema de valoración para los que recorren países extranjeros. Ver una catedral por completo vale digamos 11 puntos y verla solo por fuera 5. Mirar un segundo cada cuadro de un gran museo son 13 puntos. Visitar una aldea perdida en las montañas que nunca visitan los turistas 17. Cenar en un restaurante célebre vale 6 puntos pero si el turista lo descubre por sus propios medios entonces puede apuntarse 9. Él lo muestra aquí de manera bastante graciosa pero he notado que en Facebook todas estas valoraciones están allí. Muchos se ufanan de todo lo que conocen en viajes turísticos maratónicos pero realmente es solamente para ufanarse de ellos más no porque realmente hayan descubierto un viaje enriquecedor y por eso él continúa así. ¿Cómo es posible que pierdas la mitad de la satisfacción que da un viaje aparte de alegrar así las pobres vidas de la gente que no pueden salir del país? Indudablemente aquí veo el efecto de Facebook donde la gente pone y postea sus fotografías en hermosos paisajes turísticos y no sé si sea solo por ufanarse de ellos o darle la satisfacción a los que no hemos visitado esos sitios pero es algo que se muestra muy latente en nuestra cultura. O también esta otra crítica que podría decirse que está hecha para nosotros los booktubers. Haydn le había oído decir innumerables veces que despreciaba a los vulgarizadores que condensan un libro de 500 páginas sobre Einstein en un artículo de dos páginas incluyendo tres anécdotas picantes y el dibujo de una vaca relativizada. Ante esta crítica quedó sin palabras. No quisiera resumirles esta profunda novela en solo cinco minutos más bien quisiera en estos cinco minutos animarlos a que la lean. De verdad es una novela bastante entretenida y que al mismo tiempo nos hace reflexionar. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes y recuerden que esta novela también es una invitación a hacer renacer el amor porque el hecho de quedarse viudo no quiere decir que deje de ser persona y deje de enamorarse nuevamente. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Gracias.